Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre Jurassic World Campamento Cretácico temporada 5 y es que Netflix acaba de revelar la fecha de estreno de la última temporada de esta serie y más cosas por lo que en este video les diré todo eso y más, comencemos que como ya dije esta temporada 5 es el final de la serie y revelaron que la fecha de estreno es el 21 de julio de este año entonces ya estamos a 3 meses de que se acabe esta serie que como recordarán la primera temporada salió a finales del 2020 entonces hacer 5 temporadas en menos de 2 años es demasiado contenido lo hicieron demasiado bien en casi todas las temporadas como yo ya he dicho en mis reviews de las otras temporadas que tengo en mi canal que aquí se los dejo y ahora vamos con unas cosas que vimos en el trailer que casi no es mucho porque es un teaser de hecho dura 40 segundos pero la mayoría del trailer es ver escenas de las anteriores temporadas y ya de las cosas que vemos de esta temporada son a nuestros campistas Darius, Ben, Jazz, Brooklyn, Kenji y Sammy corriendo de los dinosaurios como siempre y vemos que el papá de Kenji, perdón en ese spoiler ya lo sé pero la temporada anterior salió hace 5 meses entonces ya la tuvieron que haber visto si pudo controlar a los dinosaurios porque vemos una escena muy pequeña en la que vemos que un espinosaurio, toro del carnotauro y un barionix están marchando así como si los estuvieran controlando entonces va a estar muy interesante esta temporada sobre todo por esto que les voy a decir yo pensaba que esta temporada se iba a estrenar antes de la última película de Jurassic World ya que la última película de Jurassic World se estrena en junio pero no esta temporada se la van a guardar para julio por lo que esta temporada va a ser lo último que veremos de Jurassic World en un muy largo rato y eso me entristece y me hace felicidad me entristece porque como saben a mi me encanta Jurassic World y me encantan los dinosaurios y no quiero que se acabe esta franquicia pero me alegra porque digo wow ya estamos a menos de 3 meses de que veamos como termina toda esta franquicia y pues bueno chicos díganme en los comentarios van a ver esta última temporada de Jurassic World Campamento Cretácico como saben a mi me encantó la temporada 4 entonces yo el primer día que salga la voy a ver completa y pues aquí les dejo más videos que pueden ver se pueden suscribir muchas gracias por ver este video y por todo el apoyo la descripción está en mis redes sociales para que me sigan adiós